Hola, buenas tardes, soy Jonay Rodríguez Campos, la temporada pasada piloto del Team Suzuki Fierro aquí en Canarias y del Team Suzuki Inport Cross lo que es a nivel nacional. La temporada pasada fue una muy buena temporada, logramos mantenernos toda la temporada sin lesiones, muy pocas lesiones, tonterías que no me perjudicaron para el tema de los campeonatos. Aquí en Canarias logramos el campeonato regional y provincial ser primero y el campeonato de España con el Suzuki Inport Cross logramos hacer una buena temporada, puntuando en todas las carreras y logrando un sexto puesto al final de temporada. Este año hemos cambiado de colores a lo que es nivel Canarias y nos hemos ido para KTM con el gran apoyo de Nico Motobai, que hay que agradecerle el gran apoyo que ha apostado por mí esta temporada y bueno, aquí estamos en la primera carrera intentando revalidar los títulos del año pasado y si se pueden mejorar a lo que es nivel nacional, que seguiremos con el Team Suzuki Inport Cross y seguiremos luchando por estar lo más adelante posible. Hemos tenido dos pruebas a nivel nacional, la primera en Albaida logramos hacer un once puesto en la general y la semana pasada hemos corrido la segunda en Sanlúcar de Barrameda, que tuvimos un poquito más de problemas, pero al final pudimos resolver la carrera y hacer un once también. La novedad mía de este año va a ser que voy a correr el campeonato de Europa de Motocross con unas dos y medio, dos tiempos de KTM con el Team Jesse, un equipo catalán que ha apostado también por mí y vamos a salir a hacer el europeo. El europeo cuenta de seis pruebas y de momento estamos inscritos para cuatro, todo depende del apoyo que consigamos de aquí a que se vayan celebrando las pruebas, a ver si logramos un mayor apoyo de los medios aquí a nivel de Cabildo y Gobierno de Canarias, a ver si nos apoyan un poquito más y logramos poder hacer todo el campeonato. Nada, darle las gracias por la graduación y por seguir apoyando este deporte. ¡Gracias!